¡Largaron el Handicap Zanoni! Trata de hacer la delantera el 1, Forti Bailoreto. Viene ganando terreno el 4, buen verso, abierto, lo viene haciendo el competidor número 5, 7, 10, que va a buscar los puestos de vanguardia. Más atrás lo viene haciendo el 9, Indro. En la quinta ubicación viene corriendo por el lado de la pista, ganando posiciones el 11, Brandy Star. Los competidores van a abandonar el opuesto, lo vienen haciendo y con lucha la delantera. Por el lado de la pista corre el número 4, buen verso, abierto, se viene desempeñando el 13, Tarquinio, que va resueltamente en busca del puntero. Más atrás viene ganando terreno por el lado de la pista, el número 5, 7, 10. Por el lado interior de la pista viene corriendo el competidor número 9, Indro, que gana terreno, van a buscar los puestos de vanguardia. Los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes con el número 4, buen verso, la delantera. En su busca viene ganando terreno por el 8, la pista, 5, 7, 10. Por dentro corre el 9, Indro, viene ganando terreno, el 6, Fioca, Inderay, lo hace por dentro. Y en larga carga abierto, lo hace el número 10, Posatomic. Descuentan los competidores en los últimos 150 metros de carrera. Y va a haber lucha la delantera por el lado exterior de la pista, viene dominando la carrera. El 10, Posatomic, el por dentro queda el número 9, Indro, lucha en cabeza a cabeza. Pocos metros por el disco, vuelve la carga por dentro, 9, Indro. Pocos metros, 6, pone el 9, Indro, clara, ventaja. Sobre el 10, Posatomic, el 6, Fioca, Inderay, y cruzaron el disco.